Porque esta noche estamos de pieza. Estamos esperando a Jonathan Díaz de Rúzca. Hoy en este gran día, tan especial para él, para sus papás, sus abuelitos y sus patrítulos. Hoy estamos en el bautizo de Jonathan. Hoy también para saludar al señor José Luis Díaz y su esposa Ana Rosa de Rúzca. Sí señor. Vamos a seguir bailando. Vamos a seguir bailando con esta pista, pues no hay ganas de bailar, ¿verdad jóvenes? Pero bueno, vamos a invitarlos aunque sea que escuchen o que disfruten algo de la música de los grupos, del grupo Los Yeses. ¡Vamos a bailar los muchachos! Sabor Cumbia de las locas Vamos agarrando parejas, ¿sí señor? Hoy con la familia Díaz Para el señor Aurelio Díaz, días, noches Se llama la cumbia de las locas Ahí está para los choros de Calipa Como siempre los mejores Cumbia de las locas Cumbia de las locas Cumbia de las locas Para el señor Aurelio Es el padrino de Pulque El amigo Lalo Para digitalmente Cumbia de las locas Para el señor Aurelio Cumbia de las locas Cumbia de las locas Oye, ¿cómo dice? Oye Oye ¡Qué sabor! ¿Qué cosa? Cumbia de las locas Cumbia de las locas Cumbia de las locas Cumbia de las locas Hoy hicimos el Barrio Internacional Arquivo En la cumbia de las locas Hoy para los solideros Sonido capricho Sonido para... Sonido quito Sonido los patos DJ Benny Sonido con celación El Internacional Ajijo Vamos los restos Para el sonido de la tolla Y los pechones de San Andrés Choluna Primero de unidos mañana nos vemos allá Restejando el cumpleaños de mi esposa Mequita Ahora Mequita los pañales Ajijo Ajijo Blah, 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 blah Cumbia de las locas Súbale Súbale Oye que rico Saluda para el chanchito Que ya llegó Sonido garpio Oye que suena Oye como suena Oye como suena Sigue Así nos dice Se va Súbale Pero ¡Joy Música pertarararararararararararararararararararararararararararararararararónanj